de Alberto Fernández en redes sociales, le contesta a Gerardo Morales y le dice Usted es el único responsable de haber llevado a nuestra querida provincia de Jujuy a esta situación límite, tratando de imponer una reforma constitucional que no respeta la constitución nacional. Eso fue en respuesta a otro tuit de Gerardo Morales que decía que hacía responsable al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de la extrema violencia que se está viviendo en la provincia de Jujuy Alberto Fernández dice que se violenta la constitución nacional Bueno, la justicia debería definir esto, que es la que hace el control de...